Siendo el centro de todo, es cauteloso A todos integra, sin pedir más Impulsa y mueve a otros, es sigiloso A muchos asiste, sin vanidad Mientras que el hombre rociado en su ego, impone su agenda No entiende razones, ni su verdad Y si algún día abriera sus ojos, con juicio y conciencia Un líder oculto, se mostrará Muestra constancia y paciencia en todo momento Y en los más sutiles, integridad Se adapta a las formas vigentes y a todo contexto Y aunque es callado, siempre está Mientras que el hombre bañado en su ira, impone su esencia No escucha opiniones, solo su verdad Y si algún día callará sus voces, con juicio y conciencia Un líder oculto, le hablará Mientras que el hombre bañado en su ira, impone su Cuento más de cien palabras, rodeando tu mente Aquí va una pista, lo escucharás Solo en un silencio intenso, se muestra evidente Cuando te hable, todo cambiará Mientras que el hombre cansado del ruido, de su negligencia Sin fuerzas ni ganas, lo escuchará Y al entender las reglas del juego, con inteligencia El líder oculto, lo guiará Fíjole un día Muchas gracias Que estén Fíjole un día